Tenemos en comunicación al doctor Santiago Romay, integrante de COPECOS. ¿Cómo estás Santiago? Bienvenido a Informadísima Cecilia, te saluda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, tanto tiempo. Tanto tiempo, es verdad. Bueno, Santiago, contanos acerca de una ordenanza que se va a estar debatiendo, que se va a estar tratando en el Consejo Deliberante, sobre preservación de la vida animal. ¿De qué se trata? Sí, bueno, mirá, te cuento, yo participé en representación del Movimiento Artista Animal en lo que fueron los talleres de realización de su ordenanza. Finalmente el movimiento entendió que esa ordenanza no cumplía la función que tenía que cumplir y no acompañó el proyecto. Más allá de eso, creo que es un proyecto valioso en el que se ha trabajado y que tiende a solucionar una problemática que hace más de 20 años venimos pateando debajo de la alfombra. ¿Qué puntos creen ustedes como institución que faltarían en esa ordenanza? Sí, te digo, particularmente la cuestión más importante que nosotros vemos es la falta de rigurosidad en cuanto a una obligación al municipio de una cantidad mínima de castraciones anuales. Si nosotros no llevamos un sistema de castraciones realmente serio, nunca vamos a solucionar la problemática del animal en la calle. ¿Por qué? Porque la problemática se va a seguir reproduciendo y nos vamos a encontrar cada año con más animales en la calle. Eso es el principal punto que nos encuentra. Y el segundo es una realidad, que es algo incontratable, que se vio durante todo el taller, que la 7028 hoy vigente no se cumple, ¿quién nos va a asegurar que una nueva ordenanza se cumpla? ¿Qué dice? Contanos porque vos nos hablás con números así, pero por ahí la gente no sabe qué dice específicamente. Y les pido a los chicos que me suban un poquito el volumen aquí. Sí, si querés te hablo un poco más fuerte, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Capaz que yo estaba hablando un poco bajo. Te pido disculpas. No, todo bien, todo bien. Viste que los Zoom nos complican la vida a todos, pero bueno. Sí, sí. Es así. Mirá, para no entrar en números y no complicar a la gente en números, se estima que vos tenés que tener una cantidad de castraciones anuales que va en relación a la población que vos tenés, que va en relación a la población animal que supuestamente tenés que tener. Ah, en relación a la población animal. ¿Y se sabe qué población animal hay en Tandil? Es un porcentaje de la cantidad de habitantes. Se habla de un porcentaje de la cantidad de habitantes según la Organización Mundial de la Salud y ahí es donde vos sacás el guarismo que te permite calcular la cantidad de animales que tenés y con eso te permite proyectar la cantidad de animales que deberías castrar por año. ¿Cuántos serían en Tandil más o menos? ¿Cuántas mascotas, cuántos animales tendríamos? No recuerdo el número, pero creo que el número que tenemos que estar acercándonos es alrededor de 13.000 animales por año. Bien. ¿Y cuántos se están castrando? ¿Cuántos deberían castrarse? ¿Qué porcentaje de esos 13.000? No, no, deberían castrarse 13.000 animales por año y hoy nos está llegando a 4.000 siquiera. Bien, o sea que estamos bastante lejos, en una cuarta parte, en una tercera parte en realidad. Exacto. Igualmente quiero ser claro en algo, el servicio de castraciones de Tandil funciona bien, poco pero bien. Tenemos que seguir apostando a los profesionales que tenemos en el municipio y tenemos que seguir castrando más. Pero hay que darle la seguridad a la gente de que es un buen servicio y hay que seguir usándolo. Entonces, ¿qué es lo que estás reclamando? ¿Qué es lo que se reclama? ¿Que haya otro grupo de castración que también dependa del municipio que se haga en paralelo? ¿O cuál sería la solución? A ver, la solución depende del Ejecutivo que es el que tiene que articular las herramientas que posee. Solo tenemos casos de otros municipios, como por ejemplo el de Almirante Brown, con menos cantidad de veterinarios, castran más animales. Yo no puedo meterme en el manejo del personal que tiene el municipio. Esa es una responsabilidad del municipio y son ellos los que tienen que llevar a una solución. Nosotros lo que necesitamos del proteccionismo es que se castre una determinada cantidad de animales y en esa cantidad de animales, ya te digo ese número, cerca de 13.000 animales, es el que nos va a permitir a mediano plazo tener solucionado una problemática que hoy vivimos pateando constantemente que es el animal en la calle. Bien, o sea que vos crees que toda esta situación que padecemos de gran cantidad de animales, muchos de ellos callejeros, se podrían solucionar llegando a este número de castración. Eso por un lado. Y no me queda claro en la ordenanza que se va a tratar, ¿por qué no crees que no se toma en cuenta lo que ustedes proponen incorporar? Mirá, nosotros hicimos una presentación en la Comisión de Salud con un proyecto propio y creemos que son cuestiones del Ejecutivo de no quedar atado a las ordenanzas. A ver, el Ejecutivo, tengo que ser realista, tengo que decir la realidad, no cumple la ordenanza que ellos mismos promulgan, no quieren sumarse más obligaciones. Si vos en la ordenanza pones un número mínimo de castraciones y no la cumplen, obviamente ahí van a quedar muy descubiertos que no están cumpliendo con su obligación. Hoy en día, te hago bien claro, mirá, la ordenanza vieja, la 7028, para dar un ejemplo bien claro, tiene un registro de caballos y carros de tiro. Ese registro nunca existió. En 20 años de ordenanza, cuando lo hablamos en el taller que estaba Pablo Noya, que es el encargado de toda la sección de lo que es zoonosis, Pablo dijo, este registro nunca existió. Y te lo dice un suelto de cuerpo cuando es una obligación del Estado, vos decís, che, pero paremos un poco la mano. Lo mismo te pasa con los animales potencialmente peligrosos. No se cumplen y es grave, Cilia. Bueno, ese punto ahí, lamentablemente, vemos cómo cada año recurrentemente pasan accidentes, pasan situaciones tremendas al borde de la muerte, chicos que le han arruinado de por vida su vida con operaciones, con tratamientos, lo hablo porque conozco a alguien personalmente, que ya no quieren operarse más del sufrimiento, del dolor que han pasado con perros, hasta de los propios familiares estamos hablando, ¿no? Esto de los perros potencialmente peligrosos, ¿por qué crees? Faltan campañas, digo, se sabe que hay que salir a caminar con el perro atado. Nosotros aquí con el doctor Zapía todas las semanas hablamos de eso. ¿Qué falta? ¿Falta conciencia de cada uno? ¿Falta salir a hacer, no sé, si nos regimos siempre por multas? ¿Falta una campaña de concientización? ¿Qué pasa? Mirá, es realmente muy grave, muy grave el tema, como muy bien explicás vos. Yo hace varios años, como me conocés, que yo vengo insistiendo con este tema, y siempre decía que vamos a esperar un muerto. Hoy ya tenemos unos cuantos por ataques de animales potencialmente peligrosos, chicos gravemente lesionados, adultos lesionados, y seguimos dando vueltas. Yo siempre digo lo mismo, en estas cuestiones se necesitan tres patas. No alcanzan ni con el castigo, ni solo con la educación. Necesitas primero tener un control de la situación. Después de tener un control, educar, para que la gente no repita la actitud. Y después tener un castigo cuando no lo cumplan. Hoy vos en Tandil tenés una ordenanza específica sobre animales potencialmente peligrosos, que es una muy buena ordenanza, pero no se cumple. Yo te digo, por ejemplo, todos los animales potencialmente peligrosos, y quiero aclarar algo, el animal potencialmente peligroso no es que sea malo, sino que por las características propias del animal, muerde una vez y se manda una macana. Yo tengo un malte en mi casa, yo no tengo, por ejemplo, tengo un malte en mi casa, y el malte a cada persona que entra a la casa le agarronea el tobillo, pero en el peor de los casos le va a romper una ropa. Ahora, si yo tengo un pitbull y te agarronea el tobillo, se queda con tu tobillo. Y eso la gente que tiene esos animales lo tiene que tener muy en cuenta. O la ordenanza de animales potencialmente peligrosos, tiene un artículo que es fundamental, que es el que obliga al dueño o al tutor del animal a tenerlo chipeado y esterilizado. ¿Por qué es importante esterilizado? Para que no pueda tener criega y la pueda repartir por todos lados, y porque reduce la agresividad del animal. Y el chipeado es fundamental, ¿por qué? Pues yo te explico algo, Ceci. Vos mañana tenés un yo, mañana tengo un perro potencialmente peligroso, se escapa a la vía pública, mata a un nene, me voy a hacer responsable yo del perro, y muy posiblemente no. Ahora, si el perro está chipeado, al igual que un auto, con la matrícula, yo no puedo hacerme distraído, porque yo soy el guardián y responsable de la cosa conforme el Código Civil. Y tenemos jurisprudencia penal, de responsabilidad penal, por muerte causada por animales potencialmente peligrosos. No hay chiste esto, y lo hemos planteado mil veces en Copenic. Y además también nos falta como sociedad esto, a ver, muchas veces salimos a caminar y nos encontramos con perros que tienen collarcito, pero ¿qué pasa? Los dejan sueltos. Bueno, que el perro, ya no va más esa que el perro corretee libre por la calle, que salga a encontrarse con otro perrito. Hoy no se puede hacer eso, porque ese perrito que sale a pasear, a pastorear, como dicen sus propios dueños, muerde al que va en bicicleta, puede producir un accidente al que pasa en moto, los autos esquivando. Eso uno sale a caminar y lo ve, pero, a ver, eso ya es responsabilidad de cada propietario, de cada persona. Yo te entiendo perfecto, pero yo te explico, ¿por qué no cruzamos en rojo un semáforo? Porque nos ponen una multa. Bueno, ¿por qué la gente deja libre al perro? Porque nadie controla. Marina, es verdad lo que decís vos, la sociedad funciona mal y no se hace responsable, pero el Estado está para hacer cumplir las leyes, no está para nada, hacer una discusión de la realidad. Lo que pasa es que te digo, si tienen que salir a multar a todos los dueños de los perros, necesitamos 500 inspectores mínimo, porque la realidad es que uno va caminando por la ciudad, por cualquier lado, está lleno de perros sueltos, que no son perros de la calle a lo que estoy hablando, son perros que viven en un hogar que tienen su casa y que la gente sale a trabajar y los deja. Y después cuando vuelven... Igual ahí, vos sabés que ahí hay un juego un poco complejo, porque yo vengo siguiendo algunas declaraciones, sobre todo de Federico Sánchez Chopa, de tratar de cargar la culpa sobre el ciudadano. La realidad es que el perro que está en la vía pública y no esté identificado, tenga o no tenga dueño, cuando está en la vía pública, la responsabilidad es del Estado, porque el que tiene el control sobre la vía pública es del Estado. Bueno, y ahí también te digo, como abogada del diablo también, si levantan un perro, después muchas asociaciones proteccionistas se enojan desde ese lado. Es muy difícil, y vos lo sabrás bien, Santiago. Mirá, te digo, porque yo lo he trabajado muchos años y lo he trabajado con Omar, vos sabés que me he peleado a muerte con Omar y tengo muy buena relación con Omar, y nosotros los proteccionistas, cuando hay un perro problemático, somos los primeros que nos ocupamos de que ese perro problemático salga de la calle. Somos los primeros. Bueno, no en todos los casos, Santiago, no en todos los casos. Ha habido asociaciones de proteccionistas con perros comunitarios, así que no han dejado que se lo lleven. Eso también debemos reconocerlo. Decía, ¿sabés cuántos perros comunitarios hay en Tandil? No. Dos. Es un verso el perro comunitario, no existe. No existe. Hay dos perros comunitarios en Tandil. Preguntarle a Federico y te va a decir lo mismo que yo. No existe el perro comunitario. Y es más, el caso de una chica que hace poco lo vi en el programa de ustedes, que fue acusada de una proteccionista de defender a un perro comunitario, en realidad lo que hizo esa chica es una chica no vidente, que lo que hizo fue a través de las redes pedir que ese perro se haya levantado de la vía pública. ¿Por qué? Porque ese perro había atacado a otro perro y lo había matado. Ese perro tenía que ser automáticamente levantado de la vía pública. ¿Qué hizo el dueño del otro perro? Nada. Ante la desesperación golpeó al perro que mató a su perro. No entiendo, porque si me pongo yo en el lugar de él, no lo estoy juzgando. Entonces, ese perro que ya había mostrado una actitud agresiva, ahora estaba lastimado y en la vía pública. Obviamente, lo primero que hay que hacer es sacarlo de la vía pública. Y lo primero que hizo, voy a decir el nombre, Natalia Vergara, fue preocuparse por sacarlo de la vía pública. ¿Sabés lo que hizo el municipio? Me infraccionó. Como si fuera la dueña del perro. Y es no vidente. Y fueron y les hicieron firmar las actas sin leérselas. Te digo que tengo todas las actas, no estoy hablando... Yo sabés que siento, Santiago, que es mucha la gente, bueno, que trabaja desde los proteccionistas en POS, con mucho amor por los animales que rescatan perritos. Es como que todo el tiempo hay una guerra entre proteccionistas y el sector del municipio. No entiendo por qué nunca pueden trabajar en conjunto, en POS de lo mejor para el animal y lo mejor para los ciudadanos. Siempre siento, desde hace 20 años, que estoy acá en la tele, y todos estos 20 años siempre ha sido lo mismo, una guerra constante de acusaciones. Siento que no tiran para el mismo lado todos juntos. A ver, pero, ¿por qué son las acusaciones? Porque el municipio no cumple lo que tiene que cumplir. Yo te estoy diciendo que tenés las ordenanzas y que no las cumplís, cargar la responsabilidad sobre el proteccionista, que no tiene las herramientas del Estado y que pone todo de su voluntad y de su tiempo para mejorar la situación, uno está para marcar esa problemática. La verdad que hay gente que trabaja horas ad honorem, poniendo dinero de su bolsillo para alimentarlos. La verdad es impresionante el trabajo que se hace. Pero en ese punto de trabajar es como que van uno para cada lado. Nunca logran unirse, no sé qué es lo que pasa, lo que choca. Ojalá, Santiago, bueno, lleguen a ser escuchados en esta ordenanza que vos decís que falta, ojalá los sean tenidos en cuenta también como institución que agremia a muchos proteccionistas, que es COPECOS. Así que bueno, a seguir trabajando todo en pos de los animales y del bienestar también de toda la sociedad, en definitiva. Sí, Cecilia, yo te hago una pequeña aclaración. COPECOS es una comisión de control de la ordenanza 7028, yo represento al movimiento activista animal. Dentro de COPECOS está el movimiento activista animal y el proyecto de ordenanza que se está tratando, creo, en este momento en el recinto incluso, es un proyecto que se trabajó desde COPECOS y en ese marco trabajó el movimiento activista animal. Pero yo no represento a COPECOS, sino... Bueno, esto es... claro, exacto, sí, sí. Estás como... te tenemos como figura porque siempre estás, bueno, atendiéndonos y hablando un poco en representación de todos. Así que te asociamos con COPECOS todo el tiempo. Santiago, te agradecemos mucho esta charla para con la radio y el canal del eco y como siempre a disposición para lo que necesiten y siempre lo mejor, ¿no? Cecilia, te mando un beso enorme a vos, a todo el público. Les agradezco mucho la preocupación por el tema y nada, les deseo lo mejor para el año que viene, que podamos pasar este año complejo para todos y podamos empezar un año con energías renovadas y podamos empezar a solucionar algunas problemáticas que hasta yo estoy cansado de repetir más. Ojalá, ojalá. Gracias, el doctor Santiago Romay, bueno, contándonos acerca de la problemática que tiene que ver con los animales aquí en nuestra ciudad.